de fuego, ay, repertero, ay, repertero. Llamo o no llamo. Ay, no voy a llamar porque eso da vergüenza. Mejor voy a hablar conmigo misma. Mi misma me está pasando un problema. Me puse de ridícula a pensar con el de abajo y me puse ahí a gastar todo mi chelito y me traje un venezolano para que me diera mi mambo, un tipo que se viera bien y que para refinar la familia. Y mira ahora, a mí no me cabe en la mente cómo yo me puse de mojiganga así. Ahora el tipo me sale que él tiene una mujer, pero cuando yo lo traje de allá, él me dijo que estaba solo, pero ahora aquí, después que tenemos dos meses dando canquiña, ay, mi mujer vino a República Dominicana. ¿Y cómo quedé yo? Culo quedé. Atrás. Pero eso sí tiene. Me la voy a vengar. Voy a hacer que su mujer se dé cuenta de que él tiene este mujerón aquí. Y para que ella vea que esa venezolana que él tiene la va a tener que votar porque la dominicana se respeta. Aquí sí sabemos guayar la yuca bien. Aunque ellos sepan de Arepa. Tú va a ver cuando él venga. Yo le voy a enseñar nada más. Abusador. Pero a mí está bueno que me pase por Paloma porque aquí me manda a traer y agua de donde hay palmar. Buenas, permiso. Ay, no te va a morir. Pensando en ti estaba ahora mismo. Ay, yo estoy muy bien, mi amor. Todo muy bien. ¿Estás muy linda hoy? Ay, sí. Esperándote. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? Mira, yo quiero que tú sepas que... Yo quiero que tú te asincerices conmigo. ¿Es verdad que tu mujer vino? Sí. Bueno, en verdad, tú sabes que nosotros venimos de Venezuela y trabajamos mucho para mantener a nuestra familia. ¡Mentira del diablo! ¿Usted no trabaja nada? ¿Mantenido? ¿Cómo? ¿Usted es mantenido? Bueno, pero hacemos el esfuerzo de estar con usted, mi amor. ¿Sabes? Yo te quiero muchísimo. ¿Esfuerzo? Yo dándote mi cuarto. ¿Y qué pito toca la mujer tuya? Bueno, pero tú sabes que no podemos dejar nuestra familia allá botada. Tenemos que tenerla bien. Y yo la traje para acá. No, yo me metí... Yo te lo traje de allá. De allá, de Venezuela. Porque usted iba a estar conmigo. Usted no me dijo a mí que usted iba a traer mujeres. No, no, fue... Ya sé que son. Fue que se me olvidó decirle que yo estaba casado. Ah. Porque se me pasó, sí. Pero yo traje a mi esposa. Ahorita estamos bien. Pero dame el teléfono para saludarla y darle un turismo interno aquí en nuestro país. Llevarla por Villa Consuelo, por la Duarte. ¿Tú dices que no me lo teléfono a mi esposa? Sí, para yo hablar con ella. No es para nada, porque es total. No, no. No te lo puedo dar. ¿Y por qué? Es que yo no le compro teléfono a ella. ¡Egoísta! No, pero imagínate que yo le compro teléfono. ¡Tú eres un hombre tóxico! ¿Cómo tú no le vas a comprar teléfono? Y se entere de todas las cosas. No, no, no. Mejor no le tenemos teléfono. Y ya. Ah, bueno. No tiene teléfono. Bueno, los venezolanos están pensando. Bueno, no... Están un poquito más avanzados que nosotros en esta parte. ¿Tú sabes que sí? ¿Tú sabes que yo tengo una amiga que se llama Alba? Ella tiene una tienda que se llama Ascributi. Y ella necesita un modelo. Ah, pero un modelo sí. ¿Tú sabes qué modelo yo soy? Entonces, como tú te ves bien y eso, yo le dije, ¡Ay, el marido mío! Que lo tengo comiendo ahí. Y tú le puedes hacer esas fotitos. Tú te pones guapo. Y te van a dar tu chelito. Oh, déjame una vez. ¿Y dónde está esa gente? Llámalo, llámalo. Déjame llamarla. Ay, Dios mío. A mí que me gusta ser modelo. Ahí sí que yo figureo como él. No, dando pelo, tú eres el mejor. Aló. Alba, para que venga aquí a mi casa, ya yo hablé con el joven. Sí. Para que le tome la foto. Él no se opone a lo que tú le digas, él hace. Sí. Ok, está bien. Te esperamos. Pues bien, entonces, cada que día tú vas a venir a darme mi cambumbazo aquí. Sí. No, no, no. Hay que respetarlo. Hola, ¿cómo estás? Mi amiga. Ella es Alba. Ella es Alba. Mira, él es que ruye, ¿qué diga? Él es... ¿Qué diga? ¿Qué diga? ¿Qué diga? Para hacer las fotos. Ustedes, su boca es su medida, dígale cómo usted lo quiere. ¿Cómo no tome la foto? ¿Es yo solo o ella? No, junto, porque yo también le modelo. Claro que sí. Claro que sí. No sé, para acá, y usted se siente aquí. Yo me siento, ok, sentadito. Con ella en las piernas. Ay, madre mía, ahora sientese con confianza. Ahí va, ahí va. Ahí, ahí. ¿Qué tal una, una sin camisa? Mejor. Sin camisa, sin camisa, sin camisa. ¿Tiene que a mí te la... ¿Esa tienda de ropa vende cuero? ¿Qué tal si la carga? Bueno, vamos arriba. Vamos para arriba. Bien. Y ahora una como... ¿Cómo que yo me caí? Exacto, perfecto, pero agármela por el cabello, así mejor. Y la mal pensada soy yo. ¿Es para qué no se le hace? ¿Quieres un boomerang? ¿Quieres un boomerang? ¿Quieres un boomerang? ¡Un cámara lenta! ¡Un boomerang! ¿Qué parece? ¿Cómo nos ponemos? Así está bien. Ya va, ya va. Ah, que ya va a ser muy... El boomerang, el boomerang. El boomerang tiene que moverse, ¿no? Ajá. Tiene que ser como... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo que? ¡Ah! 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 ¡No, nada más! ¡Usted es la que sabe! ¡Usted es la que... ¡Un besito ahí! ¡Ah! 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 ¿Todo bien? Bueno, yo te voy a poner mi... Yo creo que ya terminamos. Yo le mando el boomerang, por si lo quiero no sabía. Ah, bueno, perfecto. Pues cualquier cosa te llamamos si necesitamos. Muchas gracias, Alba. Gracias, Alba. Salva así buena gente y ocurrente la muchacha, ¿no? Claro, sí. Eh, mira, Ron. Dime, mi amor. ¿Qué tú pensarías y qué tú dirías si tu mujer se da cuenta de que tú estás majando con una dominicana, que soy yo aquí? ¿Se da cuenta? ¿Y cómo se va a dar cuenta? ¿Imposible que ella se dé cuenta si no tiene ni teléfono? Y toda esa foto yo la mandé a ella para tu casa para que ella se la lleve personal. Mujeres tan candente, no hay quien le pague ese fuego. Mujeres tan candente, no hay quien le pague ese fuego. Ay, repertero. Ay, repertero. En este que yo era un mío. Pero tiene una coincidencia. No pudieron. Ellos llegaron ahora mismo, ya se fueron. Se fueron ni una vez. Eh, camarero. Venga. Cállame el favor. ¿Qué puedo servirle? Por favor, póngale una botella a esa joven. Dígale que yo se lo envío. ¿A esa? Sí. ¿Puede ser un jíbaro? Sí. Claro. Peña dama. Dígame. Aquí tiene esta botella cortesía del caballero que está allá sentado. No, mi amor, gracias. Yo no le acepto trago a nadie, de verdad. Gracias. No, mi amor, no. De un gesto desinteresado, de... No, mi amor, gracias. Sí. Que dice ella que se meta su botella... Eh... Eh... Que no, que ella no le interesa eso. Que... Mire. Que está un fresco, dijo ella. Yo sé, pero lo que pasa es la manera de convencerlo. Llévele un jíbaro blanco. Ah, ok. Y dígale que como es blanco, así es pura su alma. Y entreguese lo que yo se lo envío. Ok. Usted va a ver. Eso va a funcionar. Disculpe, bella dama. Dígame. Pero dice el caballero que está allá, que así como de blanco es ese jíbaro, así son los pa... Digo, así es el... Así es el pensamiento de su alma. Que no, mi amor. Y si es blanco, menos. No. Que... Que ella es de la fuerza del pueblo y usted se lo mandó blanco. Eh... Que no, que no le interesa a su jíbaro. Mire lo que vamos a hacer. Póngale el jíbaro ahí al lado. No le diga nada, pero déjeselo ahí. Que ella lo va a agarrar algún día. Ok. Llévese de mí. Dime más, mi esposa. Me duré mucho. Mi amor. Los tapones. Los tapones. Mi vida. No, mi amor. Es insolente que me mandó eso. Ay, ay, ay. No le digan que no le han aceptado el trago a nadie. Diablo, diablo, diablo. Por eso es que uno fracasa como hombre en los sitios. Oye, pero hay que tener unos timbales porque usted ve a una mujer sola. Como parece que es todo azaroso. Que creen que las mujeres cuando están solas hay que darle vaina para que se lo dejen. Sí, así es la vaina. Pero se va a acabar ese blanco conmigo. Yo voy a acabar ese relajo en este país. No es posible que una mujer esté sola bebiendo y venga un azaroso. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible que una mujer esté sola y venga un tipo. No, mira un pote ahí para después enamorarla. Porque ahí es que piensan. Ningún hombre da nada de balde. Ningún hombre. Si el que te dio ese pote quiere tabla. Y esa vaina se va a acabar. Yo no soy muchacho, yo soy un hombre. Y a mí hay que respetarme. ¿Quién fue el que te puso ese pote ahí? Él. Morel. Yo decía que no y el que sí. Dígame una vaina, hermano. ¿Para qué usted le puso ese pote a la mujer mía? Pues para que me lo destapes. Miren todo el mundo derecho, que el único doblado soy yo.